Negas Sonic El Gesejojo Ay no se parece Lo vamos a rediseñar Lo vamos a rediseñar Cálmate Es que no se Parece Ay Sonic Te van a sacar película Sonic Quiero salir yo No Pero yo si voy a salir Babosos Tampoco Ay Sonic pero es el malo el Tiene que salir Si Si no hay malo No pasa nada Como aquí No Hola soy el amigo de Sonic Un humano Pa´ que Pa´ que en la película esté bien chafa No Tu 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 Tau alright Sonic King soy el malo ¿Para que? Me cambias por esta idiota No, me debe dinero Pues ya te fregaste Cuidado, no le presten a Sonic el Gesejojo Préstenme y los meto a la película Toma, 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 dinero Adiós ¿Ya nos volvió a robar? Ay, pero es muy veloz No lo vamos a alcanzar nunca Ya sé, mamoso